A partir de noviembre del año 2020, las localidades de Pichidegua y Palmilla, en la sexta región de Chile, y la ciudad de Klimbautzen, en Alemania, tendrán una historia en común. Estas ciudades estarán generando energía eléctrica en base al uso sustentable de residuos orgánicos producidos en la zona. En el caso de Pichidegua y Palmilla, los purines provenientes de los planteles de cerdos ubicados en estas localidades se transformarán en una nueva fuente de energía para el país, gracias a la puesta en marcha de dos plantas de biogás, Santa Irene y Las Pampas. Esta iniciativa es una primera señal del incipiente desarrollo de la industria del Waste to Energy en Chile. Esta innovadora iniciativa de las empresas Genera Austral y la Agroindustrial Más Agro reduce significativamente los olores de los residuos de los planteles de cerdo y a su vez propone una nueva alternativa de negocio sustentable a partir del tratamiento de residuos orgánicos que finalizan convirtiéndose en energía renovable no convencional, la que es inyectada al sistema interconectado central. Genera Austral es una empresa desarrolladora de proyectos de energía renovable y que hoy día estamos trabajando principalmente en transformar residuos en energía. Creamos un equipo altamente especializado que está cobijado bajo una empresa llamada Bioenergía Eficiente y por otro lado estructuramos una capacidad de financiamiento directo de los proyectos, lo que da de alguna u otra manera la posibilidad de que cualquier empresa que produzca residuos orgánicos que nosotros podamos transformar en energía pueda de alguna u otra manera no desviar recursos de inversión directamente a solucionar su problema de residuos sino que definitivamente contar con servicios como los nuestros para transformarlos en energía directamente. Y eso de alguna u otra manera representa lo que hemos hecho en conjunto con Max Agro en que Max Agro sus residuos hoy día los está transformando en energía producto de esta alianza que hemos generado entre Genera Austral y Max Agro. Max Agro es una empresa familiar que está por más de 40 años en el negocio de la producción de cerdos y en el negocio de la producción de fruta tanto para el mercado nacional como para el mercado extranjero pero siempre enfocados en productos de alta calidad. Nuestra empresa hace ya varios años decide hacer un cambio estratégico no solamente para desarrollar nuestro negocio de la producción de cerdos de forma sustentable sino que también de la mano de las comunidades. A partir del cambio estratégico de Max Agro buscamos nuevas tecnologías es decir empezamos a innovar comenzando con el biodigestor de Santirene hace más de 5 años. El buen resultado de esta tecnología nos obligó a seguir avanzando y en ese camino hoy día estamos celebrando la puesta en marcha de tanto la planta de biogás de Santirene como las Pampas que son las primeras dos plantas en Chile que a partir de purines de cerdo generan energía no convencional renovable. Esto tiene un impacto positivo no solamente en términos energéticos para el país sino que también en términos medioambientales para las comunidades en las cuales nosotros estamos insertos. Para la agroindustria, la industria sanitaria y ganadera, la eliminación de residuos siempre es un desafío no solo medioambiental sino también de costos de transporte y paradero de estos. Por eso el biogás generado por estas plantas viene a dar una solución a estos problemas. Pero ¿cómo es posible transformar los residuos en energía? La planta de biogás es un proceso que comienza con los planteles de cerdo en donde se producen los purines los cuales son la feca y la orina de los cerdos. Estos purines ingresan al digestor. El digestor es una condición sin aire anaeróbica en la que estos purines se transforman en biogás y a la vez son tratados para tener un efluente que se puede aplicar directamente en el campo sin producir problemas ni de olores ni de moscas. El biogás se conduce a la planta, una planta cuya tecnología es la que General Austral ha desarrollado y que permite una gran eficiencia en el uso de este gas. El biogás es muy similar al gas natural y se logra con él producir energía eléctrica y térmica en el motogenerador que es el corazón de la planta y esta energía se inyecta a la red de distribución alimentando toda la parte domiciliaria e industrial de la zona y la energía térmica se utiliza para calentar el digestor y lograr que sea eficiente en el tratamiento de los purines. El aporte energético de ambas plantas permitirá abastecer el consumo de alrededor de 2.500 familias en un año en esta comuna y solucionar temas medioambientales históricos en el sector. Bueno, esto viene de hace 5 años que cuando se instaló la planta acá en Santa Irene, comuna de Palmilla, nosotros tuvimos muchos moscas, malos olores, así que fue como un malestar para nosotros los vecinos de acá, de los sectores vecinos a esta planta, pero bueno, hay conversaciones, digamos, con los gerentes, con el personal de la empresa y con gente del medioambiente, reclamábamos en comparación a lo que vivimos y a lo que estamos viviendo ahora es un cambio del 100%. Es que ahora ya no tenemos moscas, no tenemos malos olores. ¿Sabes qué? Yo me siento orgullosa y me siento que los vecinos formamos parte de esto que hizo la empresa, que somos, digamos, protagonistas en esto, porque si a lo mejor nosotros no hubiéramos quedado callados y aceptado las moscas y los olores y las contaminaciones, las aguas que también las hubieron, a lo mejor la empresa no hubiera hecho tampoco tan... pero nosotros presionamos para vivir bien y resulta que... y ahora la comunicación es el 100%. Aramac Sagro ha sido y es fundamental el trabajo que hemos logrado con las comunidades, pero no solamente con las comunidades, sino con nuestros trabajadores, con la municipalidad y con las autoridades. El trabajo conjunto entre todos ha logrado o se ve reflejado hoy en estas dos plantas. Con esto estamos demostrando que el trabajo conjunto entre todos estos actores permite desarrollar proyectos tan sustentables como los que hoy existen en países tan desarrollados como Alemania. Al igual que Max Agro, otras industrias como la vitivinícola, lechera, pesquera o agrícola pueden atreverse a innovar en un incipiente y pionero negocio que genera Austral, lidera en Chile, y que no solo tiene beneficios medioambientales, sino que también disminuye los costos que produce la eliminación de residuos y los transforma en una inversión en generación de energía limpia. Bienvenidos al Waste to Energy. ¡Gracias!